Hola, buenas, mi nombre es Francisca Zapata, soy cirujana dentista y soy la directora del Hospital de La Ligua. Hoy vengo a conversarles sobre nuestro hospital. Nuestro hospital es un hospital de baja complejidad y en el cual entregamos atención abierta y atención cerrada. Cuando hablamos de atención abierta, estamos hablando de un consultorio de especialidades en el cual encontramos las especialidades de cirugía, urología, pediatría, ginecología y además contamos con rehabilitación y todas las especialidades odontológicas, periodoncia, odontopediatría, cirugía maxilofacial, rehabilitación oral, endodoncias, que están a disposición de nuestra comunidad. En el servicio de atención cerrada encontramos con el servicio de hospitalización de maternidad y de medicina y contamos con un servicio de urgencia que funciona las 24 horas a disposición de ustedes, nuestros usuarios. Los invitamos a que puedan acceder a nuestras canastas de prestaciones donde encontrarán profesionales idóneos y con toda la disposición y la vocación para entregarles a ustedes lo que necesitan.